Los accidentes con personas heridas de gravedad vienen en una curva de ascenso aquí en Pérez Celedón. Uno de esos casos se presentó durante el sábado por la tarde, cuando una colisión dejó a cinco personas heridas tras el choque que se produjo en la zona de la Georgina, en el Cerro de la Muerte. Se dio el despacho de un accidente, la colisión de un automóvil con un camión carga liviana, a la altura del Cerro de la Muerte, cinco kilómetros hacia San José, después de la Georgina. Al llegar al lugar tenemos cinco pacientes, cuatro adultos y un menor de 10 meses, los cuales se vieron afectados por la colisión. Un accidente bastante aparatoso, los trasladamos todos en condición roja por las condiciones de trauma que presentaban. El cuerpo de bomberos tiene varias intervenciones durante los últimos días por personas prensadas, por eso piden mucha precaución a todos los conductores que tienen que circular por carreteras que tienen lluvia y neblina. Un ejemplo, el Cerro de la Muerte. Todos conocemos el tiempo, el clima, llueve, neblina, frío, y eso ocasiona siempre que vayan a haber accidentes. Hay la precaución que debemos tener todos los que conducimos, manejar despacio, con las luces, ojalá verificar que estén bien las luces, porque desde un momento a otro saben que el Cerro de la Muerte se nubla y es casi imposible a veces ver, a mí no me ha pasado. Otra ruta a la que hay que ponerle atención es la que comunica Pérez Celedón con Dominical y que le ha venido dando trabajo a las autoridades. Muy preocupante ver la incidencia de accidentes que hemos tenido en los últimos días. Dos turnos anteriores atendimos otro accidente, también bajando aquí hacia Dominical. Un señor que se fue a un guinda, aproximadamente 30 metros, que tuvimos que hacer también labores para extraerlo. Entonces hacerle el llamado, la precaución a los conductores. Durante el fin de semana también se reportaron varios terrapes de motocicletas.